Andy Hobsbawm es cofundador y Chief Marketing Officer de la empresa Everything, líder en tecnologías de información en Internet de las Cosas para productos inteligentes. Y está presente aquí en el simposio, en la cumbre de innovación en envases plásticos, con un tema muy importante y en boga trascendental que es el Internet de las Cosas. Andy, gracias por venir y participar de este evento. Gracias por invitarme. Con el actual desarrollo del Internet de las Cosas, ¿cómo han evolucionado y revolucionado compañías como Eretin en la industria de los empaques? Bueno, específicamente comenzamos la compañía por esta visión de que cualquier cosa física podría estar conectada y tener una vida digital por sí misma. Y si miramos los productos en todo el mundo, la mayoría vienen en empaques. Del gran volumen de productos en todo el mundo, hablamos de trillones de bienes de consumo empacados. Así que el empaque es una parte importante en la ecuación de cómo conectamos estas cosas, y por eso es algo en lo que siempre nos hemos enfocado. ¿Cómo trabajas con compañías para hacer los empaques más inteligentes, conectados? ¿Cómo haces que hablen con la nube? Porque es donde vivimos ahora, intercambiamos información y hacemos que ocurran experiencias increíbles, con herramientas valiosas de trabajo y procesos más efectivos. ¿Cree que los empaques son una de las principales herramientas dentro del Internet de las Cosas por sus capacidades de conectividad con grandes masas de consumo, con el resto de los bienes de consumo? Creo que es interesante que el Internet de las Cosas está siendo recortado en su definición. Hoy en día, cuando se habla del Internet de las Cosas, la mayoría de personas cree que es un refrigerador conectado a Internet o cualquier cosa inteligente. Pero el término Internet de las Cosas fue creado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y se refiere a identificación por radiofrecuencia, tomar un empaque de cualquier cosa que no tiene inteligencia alguna, ponerle una etiqueta, conectar eso a un lector y volverlo parte de una red. Creo que fue considerado originalmente por Procter & Gamble, así que el origen del Internet de las Cosas es en realidad los empaques inteligentes, no refrigeradores inteligentes. Para nosotros, eso es lo que siempre fue interesante del Internet de las Cosas, y es que todo puede ser interconectado, no solo con dispositivos electrónicos. Así que no pueden agregar una etiqueta a un líquido, pero sí a un empaque. Exactamente. Hay ciertas limitaciones de en dónde se pueden y no se pueden poner etiquetas, pero los objetos que tienen empaques tienen un medio para digitalizar. Por supuesto que a una manzana se le puede poner un sticker a un lado, pero con el agua tendremos que ponerla primero en un contenedor para poder digitalizar ese contenedor, a menos de que se use nanotecnología. Los empaques en general juegan un papel importante en el Internet de las Cosas. ¿Será posible en un futuro poner la inteligencia a características digitales, a cualquier tipo de empaque o material? ¿Cuáles son las principales herramientas en la industria del empaque para volverla inteligente? Creo que es posible. Si se aborda el tema como lo hacemos nosotros, hay un gran número de tecnologías que se pueden sumar a un empaque, desde algo tan básico como reconocimiento de imagen, usando un teléfono celular para reconocer una foto en el empaque, hasta marcas invisibles, NSA, electrónicos impresos, códigos QR, identificación por radiofrecuencia. Hay un gran portafolio de formas en las que se puede conectar algo. El verdadero valor es qué se hace con toda esa información después de obtenerla. Es decir, con una gran plataforma no hay empaques que estén desconectados, porque no hay un tipo de empaque que no pueda tener una de esas tecnologías para hablar con la nube, usualmente por medio de teléfono inteligente, si no tiene características básicas como Bluetooth. ¿Cuál es el rol de las compañías para crear la infraestructura del Internet de las Cosas? Esa es una buena forma de ponerlo. Es una infraestructura. El Internet de las Cosas es administración de datos. Si piensa en él como un matrimonio entre dos socios, donde uno es el hardware, el aspecto físico, el producto físico y la etiqueta de hardware, o la marca que va en el empaque. El segundo socio es el software, inteligente en la nube con administración de la información en tiempo real. Imagine que un producto está 50% en frente suyo y 50% en la nube, con la mitad de ese empaque en la nube. ¿Qué tan lejos estamos de lograr un 100% en el Internet de las Cosas? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Depende de cómo se vea. Si se refiere a qué tan lejos estamos de lograr que cada cosa que pudiera estar conectada, esté conectada, no lo sé. Estaríamos muy lejos, porque el mundo se mueve con lentitud. Pero en nuestro mundo es qué tan lejos estamos de que todos los productos en nuestra vida diaria estén conectados. Y eso no significa todas las máquinas o todas las pinturas, rocas y todo en el mundo, sino solo los productos. Creo que en los próximos cinco años veremos un gran crecimiento en la capacidad digital de los productos. Estimamos que más o menos 10 mil millones de productos al año comienzan a tener características digitales, con el cambio de cada década, y creo que eso aumentará muy rápido. Perdón, es un billón de productos al año, unos 800 mil millones de productos al año. Así que crecerá muy rápido en los próximos cinco años. ¿Qué tan difícil es que las compañías se involucren en esta nueva tendencia? Creo que lo primero que se debe hacer es decidir que esto es algo que se debe llevar a cabo. Así que se debe tener una estrategia. Nuestra visión es que fabricar productos debe ser un valor primordial de su negocio. Y cada vez más está compitiendo con productos inteligentes en la nube, con compañías que han construido su tecnología de información. Yo preguntaría, ¿transformar sus productos en bienes digitales es algo muy estratégico? Si decide que quiere hacerlo, la ventaja de hablar con compañías como la nuestra es que tenemos alianzas con las compañías que ya están empacando sus productos, como Westrock, Avery Dennison, Crown, y personas que están en el negocio de empacar productos. Y eso le hace más fácil a las empresas convertir esos productos en objetos digitales. ¿Cómo es la situación en compañías de México y Latinoamérica en cuanto a involucramiento en este tema? ¿Es similar a otros países o estamos muy rezagados? ¿Cuál es la situación en el mercado de México y Latinoamérica en este área? Una buena pregunta. No estoy seguro de que realmente tengo suficiente conocimiento para responderlo muy bien. Creo que todos los mercados tienen características diferentes. Así que creo que una de las características importantes son las tecnologías, si te gusta, la adopción de los comportamientos digitales. Es una buena pregunta y no tengo mucho conocimiento para contestarla apropiadamente. Pero creo que todos los mercados tienen características distintas. Y una de las principales es la tecnografía o adopción de comportamientos digitales. Creo que en México, Brasil y mercados que tienen una alta proliferación de uso de celulares y más comportamientos digitales que otros mercados. Pero podría estar equivocado. La segunda pregunta es los costos y la economía. Hay niveles de ingreso descartable que las personas tienen que cubrir más allá de las necesidades absolutamente físicas. Eso también afecta a la estrategia en lo que haces. No significa que no puedas darle a la gente información básica o cupones, pero ayuda cuando hay un demográfico mayor con ingreso discrecional, que pueden gastar tiempo y dinero en lugares en los que pueden dar más por lo que reciben. Esas son las decisiones. ¿Cuál es el tipo de tecnología del mercado? ¿Y cuáles son las audiencias del mercado a las que quieres acudir y hallar valor para la compañía? ¿Cuál es su percepción sobre este evento de innovación en Empacis? ¿Cuál es su percepción sobre lo que ocurre en este evento? Creo que es genial. Un evento muy bien organizado y es un placer ser parte de él como conferencista. Creo que es muy interesante, es muy abierto, ideal para conocer y absorber información nueva. Y creo que lo correcto es potenciar la innovación, reunir a las personas en un solo lugar a hablar de todo lo que es posible. Así que creo que si este es un símbolo de la innovación en América Latina, están yendo en la dirección correcta. ¿Qué tipo de preguntas le ha formulado la audiencia? Preguntas prácticas de cómo llegamos a estas instancias, si hay tecnologías como etiquetas que son mejores que otras, cuáles son las limitaciones, cómo se espera usar la información obtenida, y preguntas similares. Sí, generalmente esas preguntas. ¿Cree que este evento puede ser importante para crear una cultura del Internet de las cosas en la producción de empaques? Personalmente, creo que en la medida en que el mundo se hace más digital, es cada vez más importante hacer eventos presenciales. Por eso se ve en la industria de la música que el dinero se mueve hacia los conciertos y las mercancías, porque la música es como el agua, corre libremente por todos lados en línea, y por eso creo que es muy importante tener foros para que las personas se reúnan, discutan, trabajen nuevas formas de operar, porque esta tecnología se trata de nuevas normas, nuevas formas de comportamiento de sus procesos de negocio. Esa es la oportunidad tanto como el reto. Se necesitan personas dispuestas a hablar y sentirse apropiadas de ese discurso para que puedan moverse hacia adelante. ¿Será revolucionario en algún momento en la industria del empaque? Las nuevas tecnologías son revolucionarias por definición. crean nuevas opciones que transgreden con un modo existente de comportamiento o un equilibrio constante. Así que sí, hay una revolución, pero la pregunta es cómo responde la gente a ella, y creo que deben aceptarla y entenderla para avanzar y progresar. Gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera agregar? No, darles las gracias a ustedes por sus preguntas. Bueno, platicamos con Andy Hobsbawm, que él es fundador y CMO de la empresa Everything, y que acaba de platicar sobre el Internet de las cosas y tener una charla muy interesante aquí en el foro de la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Sigan atentos, tenemos más videos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!